creo que ya desenvuelve más bien el español aquí en méxico ya te han hecho hablar mucho porque al principio si batallaba si al principio fue muy difícil pero es que tengo muchos amigos aquí en montarrey y también en méxico que me han ayudado muchísimo me han corrigido este y me encanta porque así voy a aprender y esto me siento muy orgullosa de ser mexicana yo no tuve la oportunidad de aprender español mi español con yo estaba muy chica pero ahora es el tiempo nunca es tarde para para acercar de sus raíces la verdad aunque mi español es un poquito corto yo siento que soy mexicana y siento muy orgullosa de mis raíces y desde chiquita empezamos a la música tocando la música tecana aparte de cantar música en inglés música country y fue algo muy natural para nosotros y qué cuál es el platillo que más te gusta preparar bueno mariscos y pues a arroz con pollo que se sirve con papas claro y pues con frijolitos refritos oye eso es delicioso claro